¡Suscríbete al canal! Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Vaya con luz, iba sin sol, iba sin sol Iba sin luz, iba sin sol